¿Cómo están mis amores de Leo? Hoy vengo con su lectura, que me la han pedido muchísimo. Hace un calor tremendo, tengo una sofocadera. Yo no sé por qué. Yo pienso que sea también un poco la edad que una tiene ya. Ay, Dios mío, gitana, quítame esto. Bueno, vamos allá. Primero, primero vamos a encender un poquitico de espantamuerto. Yo le llamo espantamuerto, no sé realmente cómo le llamarán ustedes en sus países. Es para espantar las malas vibras, los malos espíritus que andan por ahí rondando. Y ahora sí, voy mis amores con ustedes, con el signo de Leo. Si conocen a algún Leo, compártanle este vídeo porque yo voy a estar presentando todo el tiempo diferentes signos, paso a paso cada uno. Pueden ir compartiendo los signos con otras personas y entonces así todos nos enteramos y nos ayudamos unos a otros. Veamos qué nos trae hoy la carta para ti, mi querido Leo. Bueno, corazón, ¿qué te puedo decir? Después dicen por ahí que yo soy negativa, no es que yo quiera ser negativa, es que yo soy bonita. Y más que bonita, honesta, honesta y bonita. Yo tengo que ser siempre honesta y decir siempre la verdad. Las cartas hablan y yo traduzco lo que las cartas quieren comunicarte, lo que las cartas quieren comunicarte. Yo voy siempre con la verdad. Yo lo siento si se ofenden allá afuera, pero yo siempre tengo que ir con la verdad. Mi querido Leo, tienes que parar, corazón, tienes que parar. Tú no siempre tienes la razón, tienes esa alma Fidel Castro Chávez así que te sube y te baja y quieres gobernarlo todo a tu alrededor y a las personas a tu alrededor. No es así, querido Leo, no es así. Bájale al ego. Tú no siempre tienes la razón, mi amor, no siempre. Y hasta que tú no trabajes en tu propio ego, en tu propio espíritu, ese espíritu dictador que tú tienes, corazón, tú no vas a avanzar en la vida. Yo para ser honesta, y no quiero ser negativa, yo estoy siendo objetiva, es lo que yo veo. Para ser honesta, este mes, este final de mes y el próximo y el próximo y el próximo, te vienen terrible, terrible, terrible. No es que no veo nada, no veo dinero, no veo un amor, no veo una buena situación mental, emocional, no veo nada, nada, nada aquí. Todo lo que veo es oscuro, aquí. Y entonces mi consejo, querido Leo, es que trabajes un poquitico más en esa necesidad tuya de controlarlo todo, de gobernar, de mandar. Ese Fidel Castro que tienes adentro, dile, ¡sale! ¡Sale y déjame en paz! Sácate ese muerto de arriba, mi querido Leo, si quieres avanzar en la vida. Yo soy Suri, y les dejo con luz, amor y prosperidad, hasta el próximo video. Los amo. ¡Ay, qué calor!